Y me duele esta situación, soy otro hermano y los hombres lloran cuando les faltan, no lloran por cobarde, porque mira mi mujer como está. Momentos de impotencia fue lo que vivió don Raúl Zamora Guillermo, luego de trasladarse desde Tenosique a Villahermosa junto a su esposa por un tema de salud y no recibir la atención médica deseada en los hospitales regionales Gustavo A. Rovirosa y de la mujer. La señora Maricielo Castillo Ramos sufrió fractura de pelvis y tibia en la pierna derecha hace poco más de un mes tras un accidente. Fue operada para atender sus lesiones, pero ayer viernes tenía una cita médica y una toma de placas de rayos X en el hospital Rovirosa. La travesía de la pareja de sexagenarios comenzó desde Tenosique, en donde solicitaron el apoyo de una ambulancia para su traslado a Villahermosa. Sin embargo, les dijeron que les cobraron la 8 mil pesos. Al no tener esa cantidad de dinero, don Raúl contactó un conocido que tiene un taxi, quien le hizo el servicio por 2 mil 500 pesos, desde el ejido Los Olivos en Tenosique hasta el hospital Rovirosa. Salieron a las 2.30 de la madrugada, llegaron a las 6.30 y pasaron a su cita a las 8 de la mañana. Después de la atención del doctor, solicitaron el estudio de rayos X. Sin embargo, le dijeron que no servía el equipo. Si no atendió bien el médico, lamentablemente, donde sacan los radios X, la máquina no sirve. Y entonces empecé a pedir ayuda. Yo tuve que sacar la encamilla como pude. No hay ningún personal, nadie me auxilió. No, si no me dejaron a la deriva, donde yo pudiera ir a sacar a esto, porque lo de ahí se acabó. Se rompió, pues. Tras no recibir el servicio, se trasladaron al hospital de la mujer para saber si le podían tomar las placas de rayos X. Al salir al sitio de taxi frente al Rovirosa, abordaron la unidad número 4 de la Unión de Centro, para llevarla al otro nosocomio. No obstante, don Raúl comentó que en el hospital de la mujer tampoco recibió la atención u orientación deseada. Que no tenían camilla, que no tenían personal, que primero los documentos, que pasa para arriba, no bajen a mi señora porque está en el sol, pero nadie nos hizo caso y les valió. Desde las 8.30 de la mañana, la señora Maricielo permaneció en el asiento trasero del taxi que conduce don Rafael Ricardes Pascual, quien accedió a donar el tiempo de servicio en solidaridad con la pareja. Yo le estoy dando el servicio como una ambulancia, pero llega al hospital de la mujer, que no hay silla de ruedas, que no hay camilla y que tenían que esperarme un buen rato, cuando la señora se siente mal, ahora sí con dolores intensos, ¿sí? ¿Yo qué quiere que yo haga? No puedo bajar a la sinamálico porque la puedo hasta maltratar. Le llega pasado adentro, el problema va a ser conmigo y el taxi. Vean qué horas son, tiene una hora y media que ando con el paciente aquí en el carro. Se da a usted de cuenta. Siendo a las 10.30 de la mañana y al no encontrar ninguna opción para su atención, don Raúl decidió acudir a los micrófonos de telereportaje para exponer su queja. Desde las oficinas de la XCBT se dio aviso a las autoridades sobre la situación de los adultos mayores, acudiendo en primera instancia personal del IMSS Bienestar y minutos después personal de la Secretaría de Salud. Finalmente fue la dependencia estatal la que se hizo cargo de la señora Mari y solicitó una ambulancia del Sistema Estatal de Urgencias para trasladarla, misma que llegó a las 11.27 de la mañana. La paciente fue referida a la UNEM de Imagenología de Villahermosa para realizarle los estudios de rayos X. Las autoridades estatales también se comprometieron a apoyar con la ambulancia para trasladar a la pareja de regreso a Tenosique.